Por favor Me dais que ya no la chuta no hay hombre Atienes, vamos, vamos 3, 2, 1 3 2, 4 ¡Súbanlo, chanquitos! ¡Súbanlo, gorditos! ¡Súbanlo! ¡Súbanlo, súbanlo, súbanlo! ¡Súbanlo! ¡Súbanlo! Súbalo el movimiento que quiere bailar. Súbalo, súbalo, súbalo. Súbalo, y ahora bailando por arriba. Todos y sigan ahí, no pasa aquí, se empieva. Que sean dos, que sean dos. Que sean dos. Ahí va, ahí va. Ahí va, que sean dos. Ahí va, ahí va. A ver, bien, vale. A ver, ahí te subimos, a ver, ahí te subimos. Mira, acá va a ver. Uno para cada otro, eh. Aquí no fue feliz. ¡Ay, qué accesorio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!